hola amigos bienvenidos aquí con otro vídeo en esta ocasión es de halo el warhawk artico contrae tres piezas tres figuras y 311 piezas estos son los spartan que van a traer el spartan mark 6 gen 1 el spartan rogue el spartan recon los accesorios aquí tenemos una caja para guardar este un contenedor para guardar las piezas extras tenemos el sentinela bing la smg una magnum x3 la magnum 3 los 3 magnum 4 granadas de fragmentación 3 granadas de plasma y una shop y el accesorio que es tiene articulación es retraíble pero bueno esta es la caja y ahorita seguimos con las piezas bueno pues aquí tenemos ya nuestro set armado aquí tenemos a nuestro spartan mark 6 al spartan rogue y al spartan recon los 3 en una armadura en color rojo la parte central del cuerpo es en color negro este es el sentinela bing como verán es otro mark 6 en color rojo se le alcanza a ver algunos detalles en negro como si fuera como si fuera camuflajeado o marmorizado aquí tenemos al spartan rogue con la shotgun también armadura en color rojo y el cuerpo es en color negro ambos detalles en el retrovisor en color dorado aquí tenemos al spartan recon con una smg también armadura en rojo con un cuerpo en color negro los tres con una pintura muy brillante muy bien detalladas estas figuras aquí tenemos el contenedor para poner las cosas sobrantes aquí está lleno de las granadas de fragmentación y las granadas de plasma que vienen en color morado translúcido una gran mejora de las primeras granadas que solo eran una bola de plástico ahora son transparentes y aquí tenemos una base con la bandera de la un ss muy bueno para jugar este el rey de la colina o para jugar este la bandera en la bandera o para jugar domination y aquí tenemos bueno lo que esperamos el warhawk ártico es una resemblanza de la primera edición del warhawk por eso del warhawk ártico los de los primeros que salieron por ahí del 2011 2012 o 2009 como verán este pues por eso es como estilo retro verán son muy diferentes las llantas los tapones por eso les digo que es una remembranza estilo retro de los primeros warhawk que teníamos nada más que este también trae articulación nada más que el mío no estamos funcionando muy bien están articulados no se alcanza a ver aquí pero tienen una manguera de plástico como la manguera que se usa para para los spartan con que traen sus lanzallamas la manguera cosa su lanzallamas es la misma que viene aquí como es de goma pues se supone que tiene tiene flexibilidad pero la verdad no me gustaron prefiero los clips que venían antes aquí tenemos lo que es el gancho si se oye como tiene fricción y pues nada más para regresarlo a su lugar hay que girarlo no parece que funciona pero si ahí está el gancho ideal para las stop motions antes nada más era una figura con el esculpido del gancho ahora si es un gancho de verdad tenemos las defensas nuestra torreta gira igual 360 ahora lo que les podría decir de este warhawk es que muy diferente la construcción a los anteriores he construido varios de estos warhawk y todos son similares pero este es completamente diferente la forma el centro como se se va construyendo es completamente diferente me supongo que es también por la misma armazón de la diferencia de la suspensión totalmente diferente los asientos en un color azul marino ahora verán se dan cuenta aquí trae más detalles esta pieza impresa aquí la parte de la cabina también viene impresa se alcanza a ver con más detalles de este lado toda la cabina completamente completamente con impresos muy bien detallado ahora aquí trae estas piezas para colocar las magnum que vienen de sobra dice aquí que son tres pero así creo que la otra está aquí adentro vamos a checar si son tres granadas de plasma tres granadas de fragmentación y si son tres magnum la cual una me sobró y la puse aquí adentro y tenemos estas piezas les repito para poner nuestras armas sobrantes cualquiera que ustedes quieran poner yo puse las magnum ahora nos cambiaron las antenas recuerden que era una pieza más larga bueno es una pieza pequeña esta se cae muy fácilmente cuando ustedes lo construyen se van a dar cuenta de que es totalmente diferente en cómo se se construye ahora pero bueno estoy satisfecho con esto bueno para hacer la comparación de la suspensión estos recordarán tenían tienen traían estos clips y era más fácil que se notara la suspensión pero este este lo aplasto y se queda ahí este si se mueve un poco y cuando empujo este presiono este pues este ya sube pero ahí se queda creo que se hubieran quedado mejor con la suspensión anterior la que tenían o no lo hubieran puesto suspensión digo la verdad es que nada más está muy rígido y ya no es como antes los los de antes los de antes así como este pues tú podías jugar levantarlo pasarlo por un lado y miren que fácil qué fácil cambia de posición la llanta y ahora con estos pues pues no mucho porque lo levantas no se nota tanto como el otro se atora vamos a ver este no sabía yo hecho la prueba este están algo rígidos me quedo con esta articulación que es mejor pero bueno aquí veremos detalles de nieve detalles de pintura recuerden que megaconstrux ya no pone stickers todo es pintura mejor que la verdad es quebrarse la cabeza estar colocando las calcomanías y te quedan chuecas y ya no las puedes quitar y o se maltratan o se despegan pues la verdad no ahora todo esto está muy rígido que bueno no se está cayendo hay unos que están cae cae pero también cuando se pasa de rígido pues no puedes poner bien tus figuras verdad por ejemplo este casi no casi no gira pero pues es está completamente nuevo y la verdad sólo lo tengo en un estante entonces pues menos se va a soltar la articulación pero bueno este es el set del warhawk ártico con 311 piezas el precio exacto no recuerdo ya que yo lo encontré en una rebaja en walmart aquí en estados unidos creo que su precio original de 25 dólares y yo lo encontré por 10 dólares una suerte pero bueno gracias por ver el vídeo espero les haya gustado dentro de pronto más vídeos gracias